¿Qué pasaría si un helicóptero pierda la potencia del motor? Hoy vamos a hablar sobre lo que ocurre con los helicópteros en el caso de perder la fuerza del motor. Todos sabemos que en el caso de que un avión pierda la potencia, el avión puede planear. No, no, no. Conserva la calma, toma el volante, y el avión puede seguir volando en un descenso controlado. Muy bien. Debe ser de esta forma porque hay que mantener una velocidad mínima y constante para mantener el vuelo, ya que no hay propulsión del motor, se usa la gravedad para que el avión mantenga esta velocidad. De otra forma, el avión puede entrar en pérdida y puede ser difícil recuperarlo. Sin embargo, el peligro no está en caer, sino en encontrar un lugar lo suficientemente amplio para aterrizar. Si se pierde la propulsión, solo hay una oportunidad de aterrizar. Y no todo el tiempo se consigue una pista de aterrizaje al alcance. Es por eso que algunos aviones pequeños han aterrizado de emergencia en carreteras públicas. Veamos estas imágenes. Pero, ¿qué pasaría si un helicóptero pierda la propulsión? Es natural pensar que el helicóptero caería como una roca. Ups. En realidad, no es así. Al momento de perder la potencia del motor, el piloto está entrenado para responder con un procedimiento llamado autorotación. El piloto anterior no estaba entrenado para ejecutar esta maniobra, y por eso se estrelló. Sabemos que un helicóptero vuela gracias a la rotación de sus alas, las hélices. Las hélices son alas delgadas que se rotan a alta velocidad para que el helicóptero pueda volar. Se pueden variar los ángulos de ataque para aumentar la propulsión y también para dirigir la aeronave. Cuando el helicóptero está en tierra, las hélices tienen un ángulo de ataque de 0 grados para que no se produzca sustentación. Al momento de despegar, el motor, que puede ser una turbina o un motor de combustión interna, se acelera al máximo establecido para el vuelo. Y al alcanzar las revoluciones deseadas, se cambia el ángulo de ataque de las hélices para producir sustentación y despegar. Hasta allí es fácil. Ahora supongamos que nuestro helicóptero va en un vuelo normal y de pronto hay una seria falla en el motor. El piloto lo sabrá automáticamente haciendo referencia a los instrumentos de medición. Lo primero que se debe hacer es lo mismo que se hace en los aviones. Comenzar a descender. El piloto debe colocar las hélices en el menor ángulo de ataque y comenzar el descenso inmediatamente. Al colocar las hélices en un ángulo de ataque de 0 grados, se reduce la resistencia dejando que las aspas giren más libremente. En segunda instancia, el descenso causa que venga aire desde abajo. Este aire va a hacer girar las hélices de manera que se mantengan las revoluciones. En este punto, el helicóptero se comporta como un autogiro. Y va teniendo un descenso controlado. La caída es más rápida que la de un avión, pero es totalmente controlada. Durante el descenso, el rotor va acumulando energía cinética, que va a ser usada en el último momento. Al estar realmente cerca del suelo, solo unos pocos metros de altura, el piloto comienza a cambiar el ángulo de ataque de las hélices, generando suficiente sustentación para frenar el helicóptero y aterrizar a salvo. En esa fracción de tiempo, el rotor también desacelera su rotación por la resistencia creada por las hélices. Si el piloto hace esto antes, el helicóptero frenará su caída a mucha altura y luego por falta de sustentación y revoluciones del rotor, puede caer como una piedra desde esa altura. Y si lo hace muy tarde, el helicóptero puede chocar su cola contra el suelo o tener un impacto muy fuerte. Pero por lo general se dice que es un procedimiento fácil para un piloto ya experimentado. En el peor de los casos, si el piloto no sabe responder a esta situación, lo que puede pasar es que no coloque el helicóptero en descenso, perdiendo revoluciones en el rotor y de esa manera perdiendo el control total, haciendo que el helicóptero caiga como una piedra. Si es tu primera vez en el canal, considera suscribirte y cliquear en la campanita para que no te pierdas de ningún video sobre aeromodelismo, electrónica, ingeniería y curiosidades de la aviación en general. Nos vemos en un próximo proyecto. ¡Gracias!